Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé muy bien que estaba loco Pero nunca culparé la nota Conté to' tu lunares hasta llegar a tu hoca Me dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi hoodie de Sousat Todavía tengo fe Aunque estemos jugando a ser infiel Yo me pondría pa' ti pero tú no me crees Nos traicionaron estas ganas de volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como el rosé Dime por qué que sigues con el tipo aquel Estamos tan cerquita y lejos a la vez Baby Mami si supieras Que ninguna me causa esta bellaquera Todo callao' pa' que nadie nos vea Tu amiga cómplice en esta tarea No llevaba nada de ropa interior Tu bikini color roce delataba tu sabor Bellaqueamos como pa' los tiempos de la superior Que rico pa' chingarte en el Mercedes Paul Mamá, yo sé que esto no nos conviene Te sigo en la vida real Por eso no te sigo en las redes Pero llama Porque sabes que aquí me tienes Hablándote real Quiero volver a darte en el Mercedes Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé muy bien que estaba loco y tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y tú enganchaste mi hoodie de Sousat